La Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, luego de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mantuvo dos encuentros bilaterales, uno, el primero con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el segundo con el Presidente de la República de Egipto, Mohamed Morsi. El Secretario General de las Naciones Unidas le manifestó la voluntad de las Naciones Unidas, y en particular de su persona, de continuar la misión de buenos oficios que la Asamblea General le ordenó que mantuviese, tanto con la Argentina como con el Reino Unido, para acercar posiciones y que comenzar un diálogo que culmine con la situación por la cual atraviesa parte de nuestro territorio nacional. También le manifestó la alegría que tenía por la excelente contribución que hacía la Argentina a las misiones de paz, y especialmente en la República de Haití. También manifestó su complacencia por toda la tarea de contraterrorismo que Argentina lleva adelante, y a su vez felicitó a la UNASUR por ser uno de los baluartes de la democracia en América del Sur. Y a su vez le dijo que estaba muy confiado de la responsabilidad que había asumido UNASUR en las próximas elecciones en Venezuela. Luego se reunió con el Presidente de Egipto, Mohamed Morsi. También la reunión fue muy positiva. La Presidenta aceptó una invitación del Presidente de Egipto próximamente a visitar la República de Egipto. Pero ya quedaron en que en los próximos días voy a estar en contacto con el Canciller de Egipto para coordinar una misión especial de la República Argentina, tanto con los Ministros de Industria, de Ciencia y Tecnología, de Planificación y de Agricultura, para coordinar los próximos trabajos de cooperación entre la República Argentina y la República de Egipto. Ellos están muy interesados en continuar recibiendo asistencia o cooperación Argentina en temas de uso pacífico de la energía nuclear y también en temas de agricultura. A su vez la Presidenta también le manifestó el interés de la Argentina por conocer la opinión de Egipto respecto a diferentes temas y la necesidad de constituir asociaciones más fuertes entre los países del sur. O sea, lo que llamamos la cooperación sur-sur. Es un día para la Presidenta de mucha actividad, pero al mismo tiempo de satisfacción por los resultados obtenidos. Y como ustedes saben, mañana la Presidenta se va a trasladar a Washington para inaugurar la Cátedra Argentina en la Universidad de Georgetown.